Cuántos soñaron contigo con pagarte las drogas y quitarte el vestido Insectos como yo me volaron en círculos alrededor de tu luz En septiembre te vestías de serpiente, mudabas la piel en abril Experta en fingir y en provocar desmayos durante el resto del año El primer beso que me diste ya me supo a despedida Pero no me importó Eras de las rubias, de bote la más lista, la más bonita y la más divertida ¡Gracias! 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 Al verte entrar en el ciroco Y yo me encomendaba a la Virgen Santísima Jurando ser bueno el resto de mi vida Si esa noche tú me elegías No sé por qué nos perdimos la pista Simplemente no estabas al volver de una gira Me dicen que tienes esposo y una niña Un coche, una casa y una visa Los muchachos al verte te decían Que no me enteré yo Que seas María, tan desgraciadita Gitana, teniéndolo todo El último polvo que echamos Me supo a bienvenida Pero no me importó Eras de la rubia, de bote la más lista La más bonita y la más divertida La más bonita y la más divertida La más bonita y la más divertida